Vamos a otro también de los estados que han resultado con afectaciones y se trata de Guerrero. Y para hablarnos de lo que ha pasado en estos últimos días después del sismo, está mi compañero Federico Sariñan en la línea. Federico, muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo al auditorio. Pues efectivamente, ya con la situación un poco más clara en el caso de Guerrero, la situación también es importante. El saldo hasta el momento es de cinco personas que fallecieron a consecuencia del sismo. Una de ellas, una mujer en Iguala, dos más en Huitzuco. Uno de ellos ha causado un infarto. Otra mujer a la que se le cayó una barda. Posteriormente en Xochihuetán, en la región de la montaña, también otra persona a la que se le cayó una barda. El saldo final hasta ayer por la noche, confirmado por el gobernador, doctor Azullo, era de cinco personas que fallecieron. Los daños en cuanto a las viviendas, a las casas, ha ido aumentando de manera considerable. Inicialmente se estimaba cerca de quinientas. Hoy ya se habla de más de mil quinientas casas, sobre todo en la zona norte, en esta parte que ya limita con el estado de Morelos, los municipios de Atenango, de Huitzuco, de Cocula, de Copalillo, de Tepecuacuilco, en donde muchas casas resultaron afectadas. No hay un problema, digamos, de derrumbes, como se está viendo, por ejemplo, en la Ciudad de México, porque la mayoría de las casas son de uno o quizás dos niveles, en el mejor de los casos, pero sí presentan cuarteaduras porque son casas de adobe o sin una técnica de construcción tan eficiente. Varias iglesias también están dañadas. El recorrido en el sector salud habla de que solamente el hospital de Chilapa tiene afectaciones de consideración. Lo demás son afectaciones que aseguran, no ponen en riesgo la integridad ni de los pacientes ni del personal que trabaja ahí. En el caso de las escuelas, hay cuando menos una docena de escuelas que sí tendrían algún problema de consideración y otras cerca de veinte escuelas con temas menores. Lo preocupante aquí de todo esto es que esta es la tercera emergencia que se presenta en un periodo de casi dos semanas en Guerrero. Recordar que fue primero el sismo del 7 de septiembre con algunas afectaciones. Después el tema de las lluvias por el huracán y nuevamente el sismo. No han sido afectaciones de consideración, pero sí suman tres emergencias en dos semanas. Los cuerpos de protección civil, de salud, las revisiones, pues están a tope porque apenas estaba, digamos, terminando el censo del sismo del 7 de septiembre, cuando llegó el tema del huracán y ahora nuevamente esta parte del sismo. También señalar que en cuanto al tema de abastos y de apoyo, la situación no es tan complicada. Es decir, no hay una urgencia inmediata, pero sí un tema de reconstrucción de viviendas. Hay algunos caminos con derrumbes. Hoy, por ejemplo, por la mañana se cerró un puente en la carretera federal entre Acapulcos y Guatanejo porque presenta alguna cuarteadura y un deslizamiento y por seguridad se cerró este puente, se habilitó un paso provisional. Así es que, bueno, el tema está en esta parte por, insisto, no fue un impacto tan duro como en otros lugares, pero sí es la tercera emergencia en menos de dos semanas en Guerrero. Oye, Federico, sí, es mucho lo que... No, además el huracán antes ya tenían lluvias, es decir, es una doble afectación en cuanto a agua y en cuanto a los sismos. ¿De cuántos municipios estamos hablando que sí tienen daños, sea por los sismos y también por el paso del huracán y las tormentas tropicales? Bueno, estaríamos hablando cuando menos, quizá unos 60 o 70 de los 81 municipios. Para darnos una idea, por ejemplo, por el tema tan solo del huracán, se decretó, o la Secretaría de Gobernación emitió declaratoria de desastre en 27 municipios, tan solo por el tema del huracán. Es decir, 27 municipios confirmaron y presentaron la documentación y las evidencias de que hubo serios problemas. Ya incluso se liberó precisamente el día 19, se dio el proceso de instalación de estos subcomités de evaluación en estos 27 municipios. Las afectaciones en los municipios, a raíz de este sismo del reciente, del día 19, pues son cuando menos en unos 15 municipios de la zona norte. Y entonces la costa chica y la costa grande están afectados por el tema de las lluvias, en la zona norte, por esta parte del sismo, en la montaña y deslizamientos. Entonces, estamos hablando de que serían cerca de 50, 60 o quizá un poco más municipios de los 81 del estado que tiene algún tipo de emergencia o de algún tipo de afectación. Y en general, hablar del número de damnificados por todos estos fenómenos, ¿habría ya más o menos algo más global, no solo particular? Lo que se hablaba, el último corte que daba precisamente el día 19, el gobernador, era de entre 4.000 y quizás 5.000 familias afectadas por el tema del huracán. Señalaba que hay muchos poblados en donde apenas la gente está informando que tuvieron algún tipo de afectación en cuanto a su cultivo, en cuanto a su vivienda, por la dispersión que hay en la parte geográfica. Entonces, calculaba ese día, tan solo por el asunto del huracán, entre 4.000 a 5.000 familias afectadas. El censo o el primer reporte en el caso de este sismo hablaría también de un tema cuando menos de unas 2.000 familias en una parte inmediata con algún tipo de afectación en lo que se realiza el censo del día de ayer y hoy nuevamente hay recorridos en todos estos municipios para tratar de ubicar y verificar todos estos daños y estas afectaciones. Diríamos que entonces entre 14.000 y 20.000 personas, porque hablamos de familias, un cálculo podría ser entre 14.000 y 20.000 personas, ¿no? Sí, de las que efectivamente ya estaría con un tema confirmado, ¿no? En caso, por ejemplo, de Chilpancingo y Acapulco también hubo afectaciones, pero digamos son menores o incluso estas cotidianas de encharcamientos o inundaciones que no pusieron en riesgo o no representan como tal una afectación, ¿no? Muchas familias, bueno, pues sacaron el agua, el lodo y hasta ahí, ¿no? Hay algunas bardas con algunas cuarteaduras, pero digamos la condición en Chilpancingo, en Iguala, en las grandes ciudades, no pasa por un tema de tanto riesgo, ¿no? Finalmente una barda a lo mejor perimetral o cosas que no están tan directamente como una pared de una casa, las que tienen una casa, pero que también tienen influencia. Y sí, la preocupación es la sucesión de emergencias y sobre todo porque se espera que todavía venga lo más importante en cuanto al tema de las lluvias, cuando menos dos semanas más. Recordar, por ejemplo, que el huracán Paulina, el más importante en los últimos tiempos, va a cumplir veinte años el nueve de octubre. Entonces, de aquí, cuando menos a esa fecha, hay una gran preocupación por este tema, ¿no? La lluvia, sismo, una combinación bastante peligrosa. Sí, habrá que esperar estas dos o tres semanas más que todavía son críticas. Federico, muchísimas gracias. Pendientes. Muy buenas tardes.